Bienvenidos a Fuera de Carta, el show donde me encuentro constantemente en la búsqueda de ideas para agregar a mi menú. El día de hoy estamos aquí en Etcétera Café, no estamos en Cíbaris. Vamos a visitar a Cristian Cuadros, un gran amigo de S. Concha, donde le voy a proponer una idea locasa para cocinar. Todo esto al estilo siempre de Fuera de Carta. ¡Vamos! Antes de ir donde Cristian a S. Concha, he parado un ratito aquí en el mercado. ¿Para qué? Para inspirarme un poco sobre los productos marinos. La idea de este reto es transformar estos piqueos que conocemos como el tiradito, o de repente las almejas, las conchas negras, ahora comerlas con los tostitos. Entonces he venido, así como vine en el capítulo anterior, que fue los guisos criollos, también ese reto de transformarlos a salsas. Hoy día aquí en el mercado, visitando para ver los productos marinos. Acompáñenme. Y si hablamos de locuras con piqueos marinos, hemos venido al lugar perfecto. Estoy aquí en S. Concha, en su local de Lince. Voy a visitar a Cristian Cuadros. Quiero ver cómo reacciona a las locuras que tengo pensado. A ver qué le parecen. Acompáñenme. Estamos aquí en S. Concha para visitar a Cristian. ¡Ajá! Oiga, mi hermano, qué gusto tenerte. ¿Estás, maestro? ¿Estás, maestro? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿A qué seguís tu maravillosa visita, brother? ¿Cuéntame? Mira, yo dije, tengo un reto, una locura. Y dije, el más loco de piqueos marinos, de comida marina, si no eres tú, está en ya sabes dónde, ¿no? Pero acá has venido al lugar ideal, ¿no? Al local ideal. Vamos a fluir y hacer algo rico para todos. Tenemos que un reto y una misión. Dipear piqueos marinos. Yo había pensado en tiradito, con chitas, con chanera, almejas. Tú tienes full producto. Y a ver si nos sentamos a soltar ideas locuras, a ver qué se te ocurre, ¿no? Por supuesto que sí. Porque tú eres el men de las locuras. Ahí con Hechu ya hemos preparado algunas ideitas también, ¿no? Bueno, vamos a la acción. Nos sentamos un ratito, pues. Vamos, vamos. A ver. A ver. Hay un par de locuras que te quería contar. La idea es sencilla, pero es un gran reto y a ver cómo nos va. Queremos dipear en lugar de usar cuchara, que es lo clásico para un sitio de conchas negras, unas almejitas. Reemplazarlo para poder dipearlo con los tostitos, estas tortillas de maíz y ver qué funciona, ver qué resultado sale. Genial, genial, genial. Mira, nosotros en la carta tenemos una estrella, ¿ya? Hechu se sacó. El Hechu, mi socio que ya lo conocen, creo que el Hechu está ya está ready, está ready. Está famoso, está famoso. Unas almejas flameadas con chalaca, que normalmente las servimos en la almeja. Entonces, podríamos usar de cama el tostito, porque eso tiene el toque fresco, el toque ahumado, pero no tiene el toque crocante. Así que vamos viendo cómo es que le puede ir bien ese tostito, porque creo que tiene, yo he probado el tostito, que es muy rico, pero también está nivelado de sal. O sea, no tiene mucha sal y es neutro. Por eso se usa con, para poder dipear y no, no, no. Entonces, creo que le podría ir bien. Un bravazo. Las almejas achalacadas. Y también teníamos, ¿sabes qué? Teníamos, por ejemplo, unas brochetas. Unas brochetas y teníamos pensado, hay una acá, la mayonesa, la tártara de la casa es como la tártara de la abuelita. Y el ají es bien carretillero, bien anticuchero. Ya. ¿Y por qué no hacer una tártara picante anticuchero? Y acompañar unas brochetas de pez espada. Para poder limpiar, comer y limpiar tu tártara. O sea, hay opciones ahí. Y también, no solamente estos tostitos te sirven para disfrutar, sino también sirven como para decorar la mesa también. También, también. Pues se pueden usar en modo de decoración, el dip y el principal, ¿no? Monstruo. Para parrillas, por ejemplo. Mira, lo tenemos clarísimo. Yo creo que ahora sí vamos a ir a la cocina. Ahí está, Jecho. Y de paso, a ver si me das a mí la venia de poderme ahí meter mano también. Dale, hermano. Dale, vamos, vamos. Te sigo, te sigo. A la cocina. Vamos. El tiburón bravo. El bravo, el tiburón, el tiburón. Bueno, Jecho, tenemos una gran misión que acá... A la cocina TV y Francesco nos están encomendando. Incluir nosotros para poder crear un plato Francesco para que él lo pueda también jugar, ya sea en su restaurante. Entonces, la idea es sencilla. Es dipiar, en este caso, piqueos o platos marinos, que ustedes son, pues, los bravos de aquí de la sazón. Y a ver qué funciona, porque de repente no nos sale o sí nos sale. Ahí hay unas ideas que Christian me ha estado soltando. Yo le traje otras. O toca el bravo, ¿qué hacemos? Nos tiene que salir de toda manera. Ya tanto que funcionamos con nuestra cabeza y claro, hacemos lo que nos gusta hacer. Empezamos. Ya, yo te ayudo, ¿ah? Bueno, tienes un mise en place bravazo acá. Sí, acá está todo listo. ¿Qué has pensado hacer? Mira. Ay, esas son las que me... Chequea, chequea el tema. Vamos a hacer unas almejas salteadas, con una chalaquita con su toque picante y su punta de aceite de oliva. Eso es lo que me contabas, es lo que la flambean. Exacto. Harto ahí calor. Y lo chévere es que podemos usar el tosito, no solamente como en este caso, en este caso para alipiarlo, sino para que sirva de base para poder servirnos y tener el punto crocante, fresco y picante del tema. Bueno, una chalaquita clásica, ¿no? Tenemos la cebolla. Cebolla. Choclo también. Choclito. Que se tiene que sentir más frescura, sí. Tenemos un poquito de pimienta también. ¿Culantrito le pones al final? Bien. Sal, ajo, no le pones al chalequita. No, no le pongo ajo. Acá, ¿qué le ponemos? Acá. Mira, tenemos nuestro ají de la casa. Este es un ají barriada que tiene rocoto, cebolla, ají lima también. Tiene culantro, tiene cebollita china. Y un poquito de aceite de oliva. Bravazo. Esto lo metemos en una buena parte. Ya, esto tiene, ahí está macerado. Ya, ahí está macerado. Y su limón. Ahí está, siempre con el corte en, ¿cómo le llaman? En gajos, ¿no? Para no agarrar la semilla, ¿no? Perfecto. Y aquí mismo, ¿no? Con la manopla. Con la mano. Así que con la mano es la mejor herramienta para la cocina. Totalmente. A ver, quizá, métale ahí una movidita. De repente le falta sal. Y acá nomás, cambia una cuchara. Y ya está, ya se siente, ¿ah? Y luego, ¿qué somos? Ya, eso lo reposamos un momento para que vaya... Ah, está, que repose. Un poquito menos. ...para que vaya empujando, vaya mezclando de todo. O sea, le quita reposo las almejas que tienen. Esas son las almejas que vamos a flambear, ¿no? Correcto. Las almejas tienen ajo, un poco de vino, sal. Ah, buenazo. Listo. Y un poquito de limón también. Ya, ya, ya. Así es, así es. Para que levante. Y ahora sí, sartén caliente con un poquito de aceite, ¿no? Así es, se calienta bien. Buen sonido, ¿ah? Ah, qué belleza, brother. Esto es belleza pura. Almejas flambeadas. Flambeadas. Listas. Listas. Para emplatar le tenemos que dar un pequeño corte. Ajá. Pregunta, acá el bravo Cristian trajo un shotcito de leche tigre, ¿no? Eso tiene que echarse de ahí. La leche tigre se la voy a poner aquí a la chalaquita. La chalaquita jugosa y con su toque. No, ahí ya está la potencia. De todas maneras, este es el mar. Miren cómo cambia. A ver, vamos a ver. Iba a ser la explosión del sabor, pero... Y ahí está el reto de hoy. ¿Cómo está? A ver, jugámoslo, ¿no? Yo ya les he traído, a ver. A ver. Es mi hermano. A ver. A ver si es cierto, dicen. Sí va. Completamente va. Va, no va. Sí va, sí va. Ahí nos ponemos los tostitos, ¿a dónde crees? Ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Coge, por favor, el plato. Mire, lo que vamos a hacer entonces es poner los tostitos en la base para que ahí montemos nuestras almejitas flambeadas con la chalaquita. Así es. Así es. Es un dip marino con un montón de tropezones y un montón de texturas, ¿no? Yo tenía una idea de lo que iban a hacer, pero no iba a ser tan así, tan sofisticado, pero buena mano y buena... ¡Ay, ay, ay! ¡Llame ahí! ¡Listo! Unas almejitas... ¡Ago más! ¡Hetchup! Con... Almejas y chalaquitas cevichadas. Listo el primer plato, vamos ahora a ver el segundo. Y ahora vamos con el segundo plato. Me han estado contando un poco de esta idea que tenían de la brocheta, que es algo que si también me saque cuadros porque me saque ahí, Christian. Por favor, lo que pasa es que Hechu, aparte de ser un conocedor de la cocina marina a otro level, también es conocedor de nuestro producto, porque él ha sido también y sigue trabajando en el tema de proveedoría de pescado, tiene su marca que se llama Fresco, que lo pueden contactar también. Entonces, ahora que has traído Hechu y qué otras opciones se pueden hacer para poder usar el tema de la brocheta. Hoy hemos traído pez a espada, súper fresco, a buen precio, que esto funciona muy bien todo lo que es la parrilla, la plancha, ¿no? Entonces, el plato que vamos a hacer es unas brochetas de pez a espada, definitivamente lo vas a hacer en estilo anticuchero. Exacto. ¿Cuál es tu base? Esto ya tiene una preparación previa, ¿no? Ya tiene, tienes un ají panca, pasa ají panca, tiene comino, pimienta, ajo, vinagre vinagre tinto y le hemos puesto aquí un poco de cerveza. Con chela queda todo más rico. Ya con esto es una base para poder marinar los pescados. Con esto puedes sacar el pescado, cualquier cosa en realidad. Ah, perfecto. Ahora entonces vamos a marinar el pescado. A ver, vamos a poner ahí los cubos, unos cubos bien generosos, ¿sabes? Miren ese cubo de pez a espada, es que claro, el lomo, lo que se consigue, lo permite, ¿no? Para tener esos cubos fresquitos, ¿no? Bien, el sabor. ¿Cuántos ponemos? Cuatro, está bien, ¿no? Porque ya tenemos ahí unos armaditos. Todo de una vez, si no queda para acá, para el camarógrafo, que lo veo que está… Está anémico. Sí, está medio pálido. Diez minutos después, pescado marinado, brochetas, palitos y ¿con qué lo intercalamos? Pimiento rojo. Pimiento rojo. Pimiento rojo. Pimiento rojo y cebollita. Cebollita, más nada. Más nada. Ahora sí, la plancha. Aceite. Ya está a temperatura. Está colocando aceite en la plancha y ahora sí las brochetas. Sí, mira, rico, hermano. Uy, empieza a oler, qué rico. Ahí está, el hombre le va a meter su pincelada, ¿no? De todas maneras. Dos minutitos por lado. Claro. Ahí vamos girando. Claro. Uy, qué buena pincelada. Ya, esta es la última pincelada, qué chula, la del barrio, la de la abuelita. Claro. La final. Con tu panquita, pues. Vamos a ver. Hemos terminado de planchar, de anticuchar, de brochetear este pez de pa con esta marinada buenaza acá. Los hombres nos hemos metido una buena ahí calentada. Con su punto de chela. Con su punto de chela, de todas maneras. Y bueno, ahora viene la parte donde ustedes… ¿Cómo me sorprenden? ¿Cómo crees que vamos ahí…? Fuera de esto, la idea es iripear. A ver, ¿qué es eso? Cuéntame. Esta es la tártara de la casa. Hay huevo rallado, mayonesa, orégano, un punto de orégano y su cebollita china. Nada más. De todas maneras. Y acá el aje de la casa. Es una tártara bien sincera, ¿no? Ahora últimamente las tártaras… Dale. Las tártaras las están haciendo meas, un poquito ahogadas. Sé que el tema es por el ahorro, el tema del costo del huevo. Pero una tártara no puede dejar de tener huevo, pues hermano. Mira, yo voy abriendo estos trocitos riquísimos, ¿ya? ¿Vale? Mira. Divino. Ahí, ahí, ahí. Una tarta a la picantita. Me ha gustado, ¿ah? Me ha gustado cómo está quedando ese plato. Me ha parecido fuera de lo común, fuera de lo que tenía en mi mente. Cuando me pusieron este reto a la producción de cómo trasladar todo lo marino hacia la idea de un dip, creo que eso también funciona y rompe un poco todo lo que yo tenía planeado. Así que me parece genial que… Que generemos estas ideas nuevas compartiendo momentos en cocina. Claro, pero es que de eso se trata. Está divino. Vamos a ir a la mesa. Ahora con estos locos, con este par de locos que han hecho hasta aquí unas travesuras en su cocina que me han permitido entrar. Acá buenísimo. Hemos hecho primero unas almejitas flambeadas que las hemos montado con una chalaquita ahí con los tostitos. Buenísimos y fáciles de dipear. Y ahora esta brocheta de pez espada que ya quiero probarla junto con toda esa tártara y, bueno, la tarta de esta buenaza. Brutal. Y los tostos. Vamos a la mesa. Hechu. Buenazo, muchachos. Centromín, Perú. Por favor, acompáñenme, maestro. Se ve bien bravo, ¿ah? Y le prendemos… Uy, uy, uy. Le prendemos fueguito. Cubierto para Hechu, por favor. La representación de lo que es este plato. Claro. Pues esto tiene que tenerse ahumado y, por lo tanto, el fuego ahí representa eso. Bueno, probamos, ¿no? Por favor. Cada uno, vamos. Pero mira cómo tiene consistencia. O sea, a pesar de que esto es húmedo, mantiene… Mantiene, ¿no? Bueno, o sea, mira, pero todavía mantiene humedad. O sea, esto es gravazo para poder usarlo de tapa también, ¿ah? ¿No? Me presto para dipear estas almejitas, ¿ah? A ver si no. A ver. Me han sacado completamente cuadro porque no me lo esperaba, sí. Estaba muy deliciosa. Eso es el dato, hermano. ¿Y ese ahumadito que tiene? Sí. Es buena manera de empezar. Y esto con una chela bien helada, para mancar. ¡Uf! Ahorita que el verano, el invierno todavía no se abriga. Olvídate. Inicialmente, yo pensaba que podría servir como las almejitas. De repente ahí, algo costadito, una charajita… Para poder… Sí. Pero así me ha parecido mucho mejor. Claro, la base. Ya, directo a la boca. Y acá, ¿qué hecho? Y ahora… Bueno, estas son las brochetas de pez espada. Jugosas, con sabor anticuchero. Tiene que ser. Y… Agarramos uno. Esto también, ¿ah? Completamente distinto a la perfección que he tenido. Exacto. Esto va a ser como… Arma tu… Y mira como… Echándole un poquito de culantito al plato, agarra color. También puedes ponerle en tu dip. Y aroma también. Puedes ponerle ahí, ¿no? Eso se presta para decoración también. ¡Ojo, ah! Miren, ¿cuál es la idea que he hecho? A ver. Podemos lipear. Yo voy a hacer lo mismo, pero… Yo alucinaba esto, ah. Yo voy a meter también su… Yo alucinaba esto, mira. Cada uno tiene su forma, ¿ah? Mira, yo había puesto la tártara, acá los vegetales y por acá. Qué buena combinación, ¿no? Bien, a misión cumplida, porque en verdad… He cambiado completamente la logística de lo que yo había planeado inicialmente. Yo ya sabía que cuando venía acá, ustedes son bravos en locuras. Les ponen un reto y los sobrepasan… Sí, siempre jugamos bastante. Y Hechu también, o sea… Le digo, Hechu, tengo esta idea. Ya, ¿cómo lo has pensado, loco? Así, así, así. Ya, ya lo tengo. Entonces, va saliendo. Y ahora se vienen novedades, porque estamos pensando con Jesús sacar nuevos platos. Recuerden que estamos en Surquillo. Es el emblemático de Anuncio Prado, 645. Aquí estamos en Emilio Altavos, unos 60 en Lince. Y el tercero está en… En Los Pro Ceres Surco, que es un restaurante que es Pet Friendly, que está buenazo, que justo estoy listando. Un video muy bonito para que la gente conozca un restaurante, una cevichería, que tiene una cartita para mascotas. Gracias, como de verdad queríamos darte la máxima condecolación de aquí de la barreada cevichera, que es el ron, el tiburón. ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Un ping de ese concha, que eso ya es el máximo galardonado. ¡Miren, muchachos! El máximo galardonado. ¡Qué honor! Más que los humos, que todo. Más que los 50 best. Más que los 50 best. ¡Qué honor! Vamos a sacarlo ahí. Me vas a hacer sin pincharme, ¿no? Ahora 18. Ahora 18. Ahí está, galardonado. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer. Me divertido muchísimo. He disfrutado, cada momento he disfrutado, sobre todo, saber tu conocimiento de productos marinos, eso de presentar a peces pa en la brocheta, junto con los costitos y las talmejas cambiadas. De verdad, de verdad, de verdad ha sido grata sorpresa. Y bueno, todos los éxitos para ese concha y los negocios. Gracias. Gracias por venir también. Muchas gracias. Nos quedamos, ¿ah? Bueno, yo me quedo aquí con los muchachos en la mesa, disfrutando de estos maravillosos platos. Como ustedes será hasta un próximo episodio de Fuera de Carta. ¡Nos vemos!